¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos de nuevo a otra aventura eléctrica con Yagoba Online. Como veis todavía sigo con el Tesla Model S del 2014, un S85, con las cargas gratuitas. Y como podéis comprobar, estoy cargando en un V4, en unos cargadores nuevos que están instalando por toda Europa, los de Tesla, me imagino con la ayuda de Europa, porque vienen ahí una pegatina pegada, con financiado alguna historia, y tenemos aquí 12 puestos en Vitoria. Así que nada, por el norte empieza Tesla a seguir invirtiendo y tenemos un punto estratégico de carga que para mí personalmente me viene estupendamente, para mi día a día, así que fenomenal. Y yo sigo cargando y aprovechándome de esas cargas gratuitas que ofrecía la marca por allá en el 2014, en el 2016, y que pocos vehículos van conservando. Muchos de estos vehículos los ha comprado Tesla a modo de CPO, para luego revenderlos sin esa característica, pero bueno, yo conservo el mío, así que guay. Sigo aquí, no sé si subiré más vídeos de este tipo o algún otro de patinetes, tengo bastantes novedades con el patinete, así que estaros atentos al canal y bueno, en breve con más aventuras eléctricas, como siempre. Que hace falta actualizarse, tengo alguna modificación en el NAMI, que os quiero comentar, para que veáis cuáles son las actualizaciones que le estoy haciendo. También tengo una motito eléctrica que he adquirido, para sustituir el patinete en algunas de las rutas, que tenemos algunas limitaciones, porque no podemos ir por carretera y demás. Un concepto nuevo que Europa lleva unos poquitos añitos, pero bueno, que la compañía es de Nueva Zelanda y es una moto muy curiosa. Así que nada, os dejo este preludio de vídeo y atentos al canal, suscribiros.